¿Qué hay chicos? Soy Gal Hola, soy Cuyo Y bienvenidos a un nuevo Let's Play de... bueno, del canal Esto es The River Hill Girls Es un juego beat'em up del estilo de los antiguos Solo que esta vez los protagonistas son femeninos, en vez de masculinos Y nada, Cuyo no sabe nada de este juego, no sé ni si le va a gustar Pero es un Let's Play y es para probarlo Entonces lo probamos y luego ya opina Y nada, yo lo he probado a... Cuyo, ¿qué ibas a decir? Ah, no, no, sigue, ya después lo digo Yo lo he probado ayer, la verdad es que a mí me gusta, pero se me hace un poco repetitivo Pero para ratitos así sueltos está bastante bien Y ahora Cuyo tiene un dilema porque no sabes si jugar con la de pelo naranjo o la de pelo negro Pero bueno, yo ahora me quedaré con la de pelo negro que me gusta el puño americano Vale, número de jugadores, dos jugadores El normal y sin fuego amigo Que esto es para que no nos demos de los días entre tú y yo porque eso sería mortal Y ahora aquí tienes una... bueno, aquí ya lo ha venido en la historia Ah, está en inglés, perfecto, os gusta en español A ver, traducción rápida Están hablando de mates y no entiendo sus temas porque no están castigadas Voy a morir a base de números Sí Es que eso lo he entendido hasta yo A mí no me gusta la escuela Oh, ¿cuándo? No sé ¿Qué ha pasado, tío? ¿Han recostrado a nuestros novios? Oh, te tardaré, tío Pobres novios, madre mía Chicas, cogemos los asientos Tómalo La lección es muy aburrida, ¿qué crees? No puedes silenciar el amor, señor Rudy Encontraremos a quien has acusado a nuestros novios y le pataremos en la calle Y además, sus lesiones son aburridas Sí, lo que haya dicho Espera, ¿qué está pasando? Vale, culo Me gusta la de pelo negro A mí la de pelo naranja La lichis ¿Os hablo? Atención, os hablo a vosotros Se acabó el instituto Le Se acabó el instituto Derrota a los demás estudiantes Para romper el candado a la puerta Y salir de clase Pulsa para ataques rápidos Y pulsa arriba para ataques pesados Eh... Rápidos, pesados Espera ¿Os hablo vuestro hijo? Parece que hay unas agamberras castigadas Estudiantes, ya sabéis qué hacen Mira el profesor Vale Vale Cuyo, cuyo, cuyo Toma, camisazo Hostia puta, me he dado Perdón ¡Póbreme las espaldas! ¡Ya! A veces se mareada Después de que te ataques repetidamente Camina hacia él para agarrarlo Y después Oh, atácalo Izquierda y arriba Venga, genial No, te acercas Te acercas, cuyo Te acercas Y le pegas Pero tienes que acercar Me ha mareado Me ha dejado Broly del todo, eh Toma La coña es que le estoy dando Donde me están diciendo Pero... Oye, tú ¡Vaya! Toma bien Cuidado detrás Ah, no me ha dejado el papá ¡Son mancos! Los niños aquí son mancos Es impresionante ¡Mis rodillas! A mí qué me importa A veces el último enemigo en una batalla Suplicará por su vida Tócalo Tócalo Para agarrarlo Y pulsar la L Para reclutarlo Vale Muy bien Así, haces así Te acercas L ¿Puedo llamar a los enemigos reclutados a la ciego? O E Y pulsas el botón L Sí Puede haber su salud en la barra de estado Tu vida es la barra rosa Y la de mis rivales La de los corazones que van a salir ahora Venga, cuyo Sígueme El El de pegar ligero Ah, vale Me cuesta No, no pasa nada Estos huevos antiguos Oigo Es nuevo, eh Ah, que Es de estilo antiguo Pero es nuevo Me acabo de matar No, no, no No, tienes tu vida La de arriba Ah Pulsa Ataque ligero Para recoger armas Pulsalas con Ataque ligero O lanzalas con Ataque fuerte Y ya está Y se rompen si las usas mucho No veis que yo Esto es un arma Yo prefiero dar golpes Ups No puedo entrar ahí aún Vuelve más tarde Cuando sepas cómo abrir las puertas cerradas ¿Desde cuándo no sabes abrir puertas cerradas? Hombre, se está cerrada la coña Ala Es difícil ver Están ahí hablando Sí, hablan desde arriba No, hablan ahí abajo Sí, pero me refiero Es difícil Busca a ticanos Añade marcadores importantes A tu mapa Pulsar más Para acceder al Tal A mapa Cuando lo veas Este mapa Pero No, ve Tenemos que ir hasta ahí abajo Colin, que grande es el Steam Mira mi móvil como mola No sé cómo es el tuyo Ni si se puede ver el video Están aquí dándoles de fondo La papeleta Y yo a cabezazo limpio Bien Pasta Muy bien, Cuyo ¿Dónde está mi más? Ah, no, vale Ese era el menos Ah, mira, tu móvil es Es un iPhone roto Normal Se me está cayendo el móvil todo el rato Es mi móvil perfecto Venga, Cuyo Mi móvil es así normalmente Y es cierto no estoy mintiendo vamos cuyo me fastidia no podre soltar eeeh puedes con el boton de abajo ay yo bueno es que estas cosas son coleccionales cuidado oigo vaya piña la cara si mira los ojos y mira hay 25 status el principal criminal de raider city escondidas por todo el juego destruyelas todas por tener una recompensa especial 1 quien me ha mandado el mensaje de texto ah si dice numero desconocido que nombre tan raro es punta perdona corcholis claro te es conocido ah ah le conoces cuanta violencia eso creo que es el profesor mi personaje es punta cuanta violencia yo estoy leyendo el cuñetero donde estoy? ah vale es que estas mirando por el profesor me disperto si me voy a morir mucho hola pijas pijas mira que mira quien viene yo decía yo que estaba jasebe mami este es tu hey misako no estabais castigadas o algo? nooo nos hemos escapado en serio? era broma y yo estoy de pellas para estar aqui habéis visto a cunio o rick si los vemos todos los dias enrolea todas las natches que coño? le ha secuestrado le ha llegado un mensaje te debes sentir muy especial lo siento chicas no los hemos visto pero cuando los veamos seguro que os avisamos verdad mami? si por supuesto gracias no vamos a repartir panizas por ahi jaja a mi estas me dan mal rollo a mi me parecen fijas toma ah mira aqui hay comida cuyo creo rompelo jaja jaja ah bueno si le da 2 veces como yo se corre ah me ir me ir osea para el lado si pero esta no animador se creen que salen con cunio y ricky que? espero que no sea verdad tranquila estan mal de la cabeza van a estar mucho peor si tocan a mi ricky ay 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 puñeteros aqui bueno los estan llamando basicamente idiotas por ahi se me van a poner el maquillaje la verdad que no me habia fijado que hablan los enemigos cuando los podazos hablan super concentrado en combatir astros de la puño cada vez que subes de nivel tus estadísticas aumentan y desbloqueas la capacidad de aprender nuevos ataques en los dojos se dice de nivel de si si bueno bueno vamos a ver si podras encontrar a alguien que ayudara a la puño que no tenemos que ir abajo hace una pared y despues pulsa de nuevo para impulsarse desde la pared te puedes hacer un salto en la pared toma 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 para afuera bien también soy de nivel a donde me he ido caca de vaca en segunda ya esta bien vale el siguiente paso cuyo ni arrastro de seguridad puede que este de descanso es que yo prefiero usar mi voz por si porque no computa ostras que beberro misuzu vale por si no quíta de en medio suzu eso no queremos hacerte daño hacerme daño ay si eres mas flacucho no hariais daño lleno a una mosca ni hablar hacer daño a una mosca es fácil Me lo valen las fuerzas de despensa del instituto Es no permitir que idiotos como vosotros Hagáis peñas Pero si ni siquiera vas a este instituto ¡¿Qué?! ¡No os creáis más listas que yo! Llevo 7 años en el instituto No hay nadie más listo que mi hijo Si llevas 7 años, muy lista no es Me da igual Logrando lo tonta que seas Tenemos que salir de aquí Ahora mismo Eso, tenemos que rescatar a Kunio y a Riki Vete a dar puñetazos a la pared Hasta que descubras como funcionan las puertas ¡Grumas, talla mierda! ¡Que se me puede aplastar! ¿Qué está? Mira, Kiyoko y Misako versus Misup-Tuk Yo me piro Cuidado que mete osos A mí me puede matar Aléjate, aléjate, aléjate ¡Hoy va! ¡Wow! ¡Cuánto viento que estás solo conmigo! ¡Ah! ¡Wow! Me revienta ¡Uh! No te he dado la rosa para curarme Si me muero, pues yo creo que te tienes que acercar a junto a mí ¡Hoy va! ¡No, no, no! ¡Ay! Es que intento hacerlo de la r, pero no me da ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Cuidado, Kiyoko está acá! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Mierdas! ¡Hola! ¡Mujer herida! ¡Cuando la otra jugadora muere, puedes revivir si ataca su cuerpo rápidamente! ¡Antes de que se ca... ¡Acafe su arte! ¡Sí, pero lo de... Lo de... Acercarte a junto a tu... ¡No! ¡Golpearme, que me golpea a mí! ¡Sí, pero es que se me... ¡Que me golpeas! ¡Que no puedo! ¡Mierda! ¡Espera a la siguiente sala! Yo lo he intentado Da igual, ahora me he muerto Pero en teoría tenías que golpearme a mí, no al ángel No, al ángel No, al ángel No, al ángel No, 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 no Espera, te atío al ángel Ahora tenía dudas Mierda, pues igual lo he hecho horrible ¡Era la... era a mí! Tenías que darme toda la gente Vale, tenía que dar todo esto de ti Vale, no me di cuenta No es como todo, gordo ¡Hemos muerto! Ahora empezamos con toda la vida Venga, cuido, venga ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! Joder, mi personaje no sabe correr, eh Es que he quedado hacia el lado derecho varias veces ¡Oh! Aléjate ¡No! Vale Bueno, me he ido a la puta ¡Ahí! ¡Ay! ¡Te he salvado! ¡Bien! ¡Ya está, puño! ¡Y ya está! ¡GEO! ¡Perfecto! ¡No voy a... ¡Jodido! ¡Petardo! ¡Soy más duros de lo que parece! ¡Menudo entregamiento! Preferiría un abrazo Que lo sepas ¡No te levantes! ¡No nos hagas pelearnos contra ti otra vez! ¡Menudo boquita tienes, ¿no? Por eso le gustas a Kunio ¿Has visto a Kunio? ¿Has visto a Kunio? ¡KUNIO! ¿Y a Rikki? Sí, pero no por qué Quiero enviar a los dos ayer en Inter Barrios Estaban hablando con alguien de aspecto extraño Me cago en la puerta Buena suerte en la búsqueda de vuestros juguetitos Me sorprende que se fijen en dos esqueletos como vosotras ¿Por qué no puedo? ¿Es un cumplido o...? ¿Por qué no puedo hacerle un cojín? A los chicos no les gustan las delgaduchas Quieren mujeres con carne en los huesos Y les tengo toda la carne Si veis a Kunio y a Rikki Decirle que mi susto dice Hola Vamos, quieto Perdona por los peñetatos Yo pues... Amor Sí, yo fui basta La pues basta Como un agrado Vale, yo de esto continuaría ¿Has conseguido? Quinta maquillaje Mil de experiencia Y cien dólares Creo que el maquillaje es para ti Aéreo Y la persona es de nuevo ¡Hola! ¡Cuidado, baboso! Casi te arrancó la cabeza Eh, no soy un baboso Soy Godai ¿Se supone que deberíamos saber quién es? Somos vecinos desde terceros Ah, sí Misako Es el tío raro ese que viva al final de tu calle ¿No te echaron del instituto por hacer fotos del equipo de voleibol femenino a escondidas? ¿A mí? Eh, eh, esto... Se ha quedado buen día, ¿verdad? ¿Visteis el partido ayer? Bueno, voy a ir conmigo rápido ¿Qué quieres, Godai? ¿Qué quieres, Godai? Os he estado observando ¿Sí? ¿Ves? ¡Eeeh! Y creo que os puedo ayudar Buscáis a Riki y a Kunio, ¿verdad? Pues yo soy donde anda todo el mundo ¿Sabes quién ha secuestrado a mi Riki? Aún no, pero lo sabré, pronto Mientras tanto, si vosotras me ayudáis, yo os ayudo A saber ¿Qué quieres? De primeras, tengo bastante hambre Consiguiendo una hamburguesa merdoble ¡Que te jodan! ¡No seáis bragas! ¿Qué? Sí, está al final de la calle Exacto, traedme una hamburguesa merdoble Y os daré una increíble recompensa Señoritas, porque soy tan increíble Lo pilláis Por cierto ¿Cómo que mira que vagas? Sí, no sé por qué da La forma más directa es ir recto Como haya una fase de escapar de algo, te mata No peles aquí cercano, que te vas Oh, se me ha roto la basura ¡Ay, hay otra! Soy el amigo de las basuras, ya está ¡No! ¡Hola! Me han pegado Huyo Y no se hace aquí para defender ¿Cómo no? ¡Ay! Si corri... ¡Consiguiese correr! Ahí va Nada No me doy por imposible Vale, os he dado a todos ¡Cuyo! ¡Me mató! Ya está, te revivito No sabía que te podía matar tirando cosas ¡Ay, ya no sabía! Espérate Te he hecho daño, pero espera Quieta ¡Ah, pues! Y a mí también Muy inteligente Vale, intentaré evitar lanzar cosas Oh, estoy cerca ¿Dónde está la burguesería? Debería estar por aquí ¿Qué es esto? Cuyo, ven para arriba No hacemos una burguesería No ¡No! ¿Dónde está el mapa? ¿Quién lo tiene tú? Sí, es eso Ah, estamos ya Mira, ¿no? ¿Dónde estás? Básicamente Ah, será esto la burguesería Ah, mira, ahí está Mira, era esta La mero doble Gasto yo mi dinero Yo con el móvil No, no, no usarla Es para dársela al chico Yo con el móvil Tú puedes comprar algo si quieres Para curarte Si van las cosas de comprar Una burla La compras y te la comes Le das a usarla Y te curas Eh, vale Soy una gorda Vale Vale, yo ahora estoy Aquí tienes tu hamburguesa Ah, carne asada de los dioses No voy a comer comida rápida nunca más Te hemos conseguido tu hamburguesa ¿Qué sabes de Kuni y Ricky? Bueno Era justo lo que necesitaba Bueno Habéis dicho que estaban hablando con alguien extraño No, no te lo hemos dicho ¿Cómo lo has? Ah, ay, ya sabéis Los rumores vuela En cualquier caso Imagino que hablaban con llamada ¿Quién es ese? Un chaval del instituto reyjo Bueno, o lo era Antes de empezar a practicar Artes ostras Claro que sí Llamada suele andar por el centro comercial Y a ver si está allí Gracias Buena suerte Y estad pendientes de vuestro viejo amigo Godai Quizás nos podamos volver a ayudar Estaré por aquí 200 de experiencia Y 50 dólares Y... Me han pegado Y esto es el dojo Aquí puedes aprender ataques nuevos ¿Estás listo para romper la pierna? No ves, yo por ejemplo me voy a prender el pisotón del dragón Y el ataque de circular No ves, es que es el ataque especial El de la barra verde Oh Y... El ataque de circular a lo mejor Te viene bien 10 ¡Killer! Luego el problema es que toque Mira como se usa Te toca a ti ¿Esto es el ataque especial? Supongo que sí Supongo que sí Aunque no es muy caro Vale Si lo es, si es tu barrita verde Y ahora escoge lo que quieras Te puedes aprender Dependiendo de lo que gastes Puedes aprenderte varios Ocho 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 no es que te ríes del cascador se trataba de pegar al al es que te ríes sigo estando mona lo dijo Misa no se quien lo dijo y esto es lo miramos ahora a una tienda a una tienda voy a intentar aguantar con lo que me creo esta es pa curar una papelera ¡Ay! ¡Ay! Creo que eso es el centro comercial, a mí no sé que hay una persona. ¡Maldita sea! ¡Está cerrada! ¡Hábrela de una putada! ¡De una patada! ¡Ay Dios! ¡Ey! ¡Hola! ¡Un momento! Quizá no haga falta. ¡Ya! ¡Pero es divertido! ¡Te das! 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 ¡Cosa del pasado! Bueno, se supone que el centro comercial debería estar abierto, pero el vigilante de seguridad Parkinson debe estar en casa durmiendo otra vez. ¿Cómo entramos? Esperad aquí un rato. En algún momento se despertará y vendrá a trabajar. ¿Qué? ¡No tenemos que entrar allá! ¡Tenemos motivos! ¡Motivos importantes! ¡Eh! ¡Yo también! El último número de megabombones cósmicos acaba de salir y si creéis que me voy a descargar la versión manga digital, ¡estáis muy equivocados! No tengo ni idea de qué significa lo que has dicho. ¿Dónde vive el vigilante? En la calle quebrada septentrional, pero no se aconseja que le despertéis. Ya... ya lo intenté ya una vez. ¡Gracias Hiroshi! ¡Ahora mismo volvemos! Y ya está. Hay que dar la vuelta otra vez. Sé dónde es. Ah, ya fuiste. Sí. Y ya me hice más. Ah. Venga, no cae ninguno. No será por qué me están percibiendo golpe. ¡Ah! ¡Ah! Me encuentro mal por que te encuentres. A mí qué coña me importa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un poli! Cójalo tú. Que no tienes a ninguno. Afrécate. ¡Más! 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 ¡No! ¡Noooo! ¡No! 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 Vale, me ha sobrado. Vale, esto es complicado cuyo. No puedes tocar los juguetes. ¿Qué? ¿Qué? Sí, te vas por resaltar a los pines de música ¿Qué? ¡Ehm! Bueno, chicos, este todo un rato, volvemos cuando arrivamos a esto. π pero 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 te has jodido no se lo trae esto es algo pero pero ahora aquí tendria que ponerle de boca esponja de 5000 años mas tarde si pero porque no es esto me ha dejado ni soltar me quede ahi uno dos tres pero porque no quiero el personaje no quiere es mejor que lo pagamos en un jugador yo creo eh uno dos tres te falta saltar que manera tengo una idea salta tom esa es tu idea uy tu mando ya esta no no esta es mas sencilla si 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 pero me falta otro salto todavia el que sabe saltar que salte ay con esto no me va a salir no me va a salir dos veces no me va a salir dos veces ya esta no ahora sigueme despacito sigueme despacito sin caer vale te no te caes no 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 lo ya pero sera mas sencillo dejarte el mando a ti si se me hubiese ocurrido antes pero si de modo es horrible si se me hubiese ocurrido antes es que si se me hubiese ocurrido antes Si claro, pero es que el problema es este salto de aquí, que es todo muy, muy estrecho Ah mira, hazlo tú, yo me quedo ahí Ah pues mira, era más sencilla, si No, pero no hemos acabado todavía, espera Si me vuelvo a esta puerta, veo la puerta Vale, espérate, ahora me sigue Por qué no se me ocurrió antes Pues yo pensaba que no me iba a salir ese salto, porque es muy estrecho Me va a morir eh, uy yo estoy a toque Ay perdón No, no, que estoy a toque te digo, o sea que si me muero me te voy a dar patatas Ya está, muy bien, como uno de vida voy al centro comercial A ver chicos, tenemos las llaves, ¿ves? Buen trabajo, ahora abre la puerta para que podamos empezar a comprar ¡Wiii! Siiii No No Pero... Giotto Solo un par de tiendas ¿Te acuerdas de Ricky? Venga, vamos a encontrar a ese chico sin nuestra llamada Mi experiencia, igual somos de nivel Perfecto Arma humana, eso es que cuando hay un enemigo tirado en el suelo puedes coger y usarlo de bate ¿Eh? Ya, cuida ¡Frente mundial! ¡I. Jaa! ¡Mi tío! ¡Está usando el balón, hermano! La verdad es... ¡Ja ja ja ja! Pero si se es vuelta en el ranch eh ¡Ohh! ¡Oh! 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 Vale, hasta que van Deos... ¡¡¡Caca de la bala! ¡Hey! Ya está ¡Qué rápido! Es usando armas humanas rompe bien eso me recuerda cual era cual era la que come tanto los iguales esos trabajos de cuyo siempre comprando cosas yo estaba mirando para donde no tenia ni nada apártate yo si te he dado la patada a la otra, ahora tenia que ver no se ahora me ha regrado de que me peguen el chico ya esta, vienen mas ah, puedo escogerla, o no, mira el chico de antes no hablas con el, hablo o si quieres hablo yo, si, pero vamos a matar eso, vale, hablo con el hey hola, gira si, conseguiste tu comis sobre mujeres espaciales? mega bombones cósmicos? si, pero solo tenia la dirección normal casi no he podido leerlo tres veces no encontramos a Yamada, donde podria estar? a veces esta en la obra, pero tened cuidado si vais por que? porque es una zona en obra ah si bueno gracias y eso, lógico prestante cuando querais, quiero decir, literalmente a cualquier hora, mi vida es bastante aburrida espérate, tenemos que ir muy lejos no se son dos chismes venga vamos corriendo sin matar enemigos pero el jefe y paramos nooo lo dejamos de aqui? si, vamos a dejarlo aqui después matare o bueno, nos vamos a despedir aqui si un poco, esta cosa y muy bien chicos, hasta aqui el gameplay de river city girls hola opiniones que opinas? que es muy vasto es muy vasto el gameplay odio al guardia y sus peluches de los cojones cuyo se ha quedado con los malos pero me refiero a todos pero bueno, en general esta genial vale, muy bien pues chicos, si os gusta el juego dejad en los comentarios y asi cuando tengamos un hueco libre cuyo y yo lo seguiremos grabando y le seguiré dejando saltar a el jajaja no no no, aqui aprendemos todos a saltar mirad que provocativa va cuyo solo llevo un sujetazo y una gargantilla pa que llevar falda, perdón y nada, dejamos por aqui el gameplay esperemos que os haya gustado dadle a like, comentaros, suscribid, dadle a la campanita y adios chau chau